¿Conoces tú sobre la ley C-31? ¿Sabes cómo te afectaría a ti y a tu familia? La ley C-31 fue introducida al Parlamento por el Ministro de Inmigración, ASCORCAN. La Asociación Salvadoreña Canadiense de Ottawa estará realizando un foro informativo sobre la ley C-31. Esto se realizará en el Centro Comunitario McNAB de Ottawa de 7 a 9 p.m. Tú puedes participar de donde te encuentres. Envía tus preguntas y comentarios a ASCORCAN a esta dirección. Solamente con la unidad y la solidaridad de todos, podremos hacer la diferencia en la vida de muchas familias inmigrantes en Canadá. Este es un mensaje de ASCORCAN, Asociación Salvadoreña Canadiense de Ottawa.